Hola, mi nombre es Andrea Castillo y soy parte del equipo Petzel Ecuador. Hoy les voy a hablar de los arneses. Como soy mujer, les voy a hablar un poco de lo que yo utilizo con los arneses de chica. Es súper importante considerar que los arneses Petzel tienen tres años de garantía. Eso les hace que tengan un valor más particular del producto que estamos adquiriendo al momento de ver sobre un arnés. El arnés es súper importante en la escalada. Es importante las costuras, la certificación que tiene y la durabilidad que nos puede dar y nos puede prestar como producto. Hoy les voy a hablar sobre el arnés Altitude. El arnés Altitude es un arnés que nos sirve para speed climbing o montañismo. Un arnés ultra ligero con unas fibras que no se doblan tan fácilmente como otras. Mantiene la ergonomía del arnés. También tenemos el beneficio de que tiene perneras ajustables a través de clips, lo que nos deja ocupar el arnés de forma más eficiente en la montaña y al momento de hacer diferentes actividades, como es el speed climbing también. Otro arnés que les voy a hablar y bueno, de este tengo mucha más experiencia. Es mi arnés que ocupo con frecuencia para entrenar. Es sobre el arnés Selena. El arnés Selena, lo podemos ver aquí, es un arnés que uno de sus beneficios es que es muy acolchado. Es muy acolchado y eso permite que el momento que uno cae en la escalada y tiene vuelos, no duela la espalda. Sea muy cómodo para entrenar, para tener proyectos. También otro de sus beneficios es que sus perneras no tienen hebillas. En la escalada deportiva menos es más y es más cómodo también. Este es un arnés que es bien cómodo. Personalmente me gusta mucho. Es cómodo para la parte femenina, para la ergonomía del cuerpo, en la amplitud de las piernas. Sin embargo, mi arnés favorito es el Aquila. El Aquila es un arnés polivalente que nos sirve para muchas de nuestras actividades al aire libre. Puede ser montañismo, escalada deportiva, tradicional y hasta gran pared. Yo ocupé el Aquila para subir el capitán. Fue un arnés muy cómodo. Lo elegí por ser más liviano que otros arneses y realmente fue una de mis mejores selecciones al momento de realizar la gran pared. De los beneficios de este arnés son sus detalles. Su ergonomía es muy cómoda para los grandes pegues. Sus hebillas son súper dinámicas. No se atora con la tierra, con el polvo, con diferentes cosas. Y es muy ligero. Tiene portamateriales para las diferentes actividades. Tiene perneras regulables para el montañismo o la escalada deportiva. Y a mí me encanta. Puede que no sea tan acolchado como un Selena para el deportivo, pero igual es muy cómodo para la gran pared. Bueno, les puedo recomendar que al momento de elegir su arnés vean varias opciones. No vean un modelo en específico que les guste solo por una cierta característica, sino vean todas las opciones que tienen. Vean qué es lo que realmente necesitan para la actividad que van a realizar, que sea su talla, que sea cómodo. Y les quiero recomendar mucho que no adquieran equipo usado. También la escalada es un deporte de alto riesgo y es bueno que podamos adquirir equipos que sepamos de dónde vienen, cuáles han sido los procesos de certificación, porque en eso está nuestra vida. Petzel tiene los mejores equipos. Tenemos mucha confianza en los equipos que usamos como deportistas. Es una marca que conoce a los escaladores y habla con los escaladores y los montañistas para realizar sus productos. Los testea previo a lanzar al mercado. Entonces les recomiendo mucho que adquieran cualquiera de los arneses que tiene Petzel para sus necesidades. Además de Petzel, contamos con equipos profesionales de la gama de la industria y el rescate. En próximos episodios vamos a conocer más sobre estos equipos. Muchas gracias, espero les haya gustado toda esta información y que les sirva. Si desean más información o conocer sobre todos los arneses, pueden visitar la casa Petzel y nos vemos en un próximo video.